Podrán, si Dios mediante y el tiempo acompaña, descubrir su gusto y realizar la fiesta que se iba a hacer en el anfiteatro. Para todo esto, ha sido declarado de interés legislativo provincial. Y no es casual, el doctor Fock intercedió ante la Cámara de Diputados y tuvimos el honor de que nos recibiera nada más ni nada menos que el doctor Ismael Pasaglia en su despacho y hablara de esta manera, lo cual le agradecemos profundamente. Nada más ni nada menos que con el señor Ismael Pasaglia, presidente de la Cámara de Diputados. Otro médico en la actividad política que en estos últimos tiempos se ha dado tan profundamente y con, si se quiere, con muy buenos resultados en muchos casos. En la mayoría de los casos, diría yo. Bueno, para aquellos que no lo conocen, que lo conocen la mayoría, porque a Zárate lo ha visitado varias veces, acá estamos con el doctor Ismael Pasaglia. Nos salude a través de esta pantalla que sale en Uruguay y en Argentina. Bueno, en primer lugar, quiero mandarle los saludos a los hermanos uruguayos y también a los compañeros argentinos de Zárate y en la zona donde se ve aquí el canal. Doctor, bueno, como usted sabe, Zárate el sábado vive algo que yo siempre digo que son hechos históricos, porque a la entrada de la ciudad, en las puertas del Mercosur, se inaugura el busto del general José Gervasio Artiga, algo tan caro a los sentimientos de los dos países, porque el general Artiga tuvo injerencia en ambas márgenes, al punto de que la ayuda para lograr la liberación de su patria viva de la Argentina. Eso, para nosotros los zárateños, para nosotros los uruguayos, porque yo ya digo zárateño porque me considero parte de esta sociedad, nos gustaría saber qué opina usted al respecto. Bueno, usted sabe que José Gervasio Artigas también intervino en la recuperación de la ciudad de Buenos Aires en las invasiones inglesas, o sea, en ese momento no estaba todavía la unión nacional, eran distintas provincias, cada provincia tenía su caudillo y José Gervasio Artigas fue uno de los caudillos de esa época. Y con respecto al tema de la República Oriental del Uruguay, indudablemente es un país hermano, en este momento no estamos pasando el mejor de los momentos por lo que es público y notorio conocimiento en ambos países, pero en última instancia es una pelea que en el corto plazo esto se tiene que resolver. Seguimos siendo países hermanos, muchos uruguayos viajan a la Argentina y muchos argentinos viajamos a Uruguay, o sea que yo creo que esto es algo pasajero, algo transitorio, hay que poner muy buena voluntad de ambas partes y le vuelvo a repetir, yo creo que en el corto plazo esto se va a solucionar. ¿Sabe, doctor, que los uruguayos al acercarse a esta fecha, hemos recibido pero tanto apoyo y tanta congratulación en cuanto al proyecto que fue declarado de interés municipal, aparte el apoyo, esa forma de decirnos, sí muchachos, délen para adelante, háganlo, nadie se acordó siquiera si había algo, si había una diferencia o no, eso para nosotros significa la apertura de un pueblo con los brazos abiertos y esos brazos abiertos hoy hechos realidad en patria grande dándole documentación a nuestros indocumentados, no sólo de uruguayos, sino de toda América, porque acá es la cuna de Latinoamérica. Yo creo que la inauguración de la plaza es un reconocimiento a este país hermano y nosotros desde la Cámara de Diputados vamos a estar representados por un prestigioso integrante de nuestra Cámara que es el doctor Eduardo Fox. Sí, que para nosotros es algo importante el doctor Fox por su relevancia en la sociedad zarateña, él siempre está ahí, siempre está en los hechos, en los buenos hechos y en los malos hechos porque como médico también tiene que lidiar con cosas difíciles. Bueno, otra cosa que ya que estamos acá, nos cuente un poquito lo que usted, los proyectos que hay desde la Cámara para muchas cosas que son interesantes a la sociedad toda, a toda la provincia. Bueno, usted sabe que la Cámara de Diputados de la provincia está integrado por 92 diputados, somos 7 bloques, Frente para la Victoria, Partido Justicialista, Unión Cívica Radical, Paufe, Ari, Pro y Recrear. Y los dos proyectos más importantes que tenemos en este momento, uno es la construcción del anexo a la Cámara de Diputados, donde va a haber 70 despachos, 80 cocheras y para el funcionamiento de las distintas comisiones de la Cámara de Diputados, que es para devolver todas las propiedades alquiladas y para que este edificio de la legislatura que pertenece al patrimonio artístico, cultural de la provincia, vuelva a ser como era originalmente y desaparezcan todos los parches que hoy tiene. Y lo segundo que hemos encarado es el digesto, un nuevo digesto que significa que en la provincia de Buenos Aires hoy hay 13.500 leyes, alrededor de la mitad ha perdido vigencia porque son de reseña histórica, como puede ser el ordenamiento de los tranvías, la pelea de los gallos de riña, el aceite para prender los faroles en las calles, o sea que han perdido vigencia porque la primer ley es del 27 de mayo de 1854, por el cual se designa gobernadora don Pastor obligado. Y a partir de ahí 13.500. La mitad ya son de reseña histórica, les digo por ejemplo una ley para otorgar un subsidio para la limpieza del riachuelo en 1880. Ya estaban hablando, ya tenían el problema ese. Ya tenían ese problema. Bueno, la mitad pasa a reseña histórica y de la otra mitad se van a ir ordenando y por lo cual van a quedar no más de 3.000, 3.500 leyes y a partir de ahí empezamos de vuelta con la ley número 1, ley número 2, ley número 3. Este digesto, el nuevo digesto, es un ambicioso deseo acá de los diputados que estamos integrando a la Cámara, como el diputado Fox de Zarate, que les habla, somos muchos, y estos son los dos proyectos más importantes. Un nuevo edificio y un nuevo digesto de ley. Y después, por supuesto, estamos trabajando en las leyes de todos los días para ayudar a la gobernabilidad de la provincia de Buenos Aires, a nuestro gobernador, el ingeniero Felipe Solá, pensando por supuesto como representante de la gente. Sí, y evidentemente es la plataforma para un nuevo, de un proyecto innovador para vivir en el mundo que estamos viviendo. No nos podemos quedar con las leyes del 1850, del 1880, vivimos en el 2007, y bueno, por supuesto el mundo cambió, la velocidad de las noticias es diferente, los hechos son diferentes, tal vez en alguna parte tenemos cosas de antaño que nos siguen, que siempre tenemos que preservarlas. Por ejemplo, usted dijo patrimonio, y otra cosa es la cultura. En cuanto a la cultura, yo personalmente soy alguien que amo la cultura, usted sabe que como uruguayo nosotros eso le damos una preponderancia extraordinaria, inclusive al patrimonio cultural, a la casa, a todo eso que viene de nuestros antepasados y que significa la idiosincrasia en lo social nuestro, lo que representa, es lo que nos representa ante el mundo que viene. Luego verán los palacios que se hagan hoy, y esto lo vemos realmente importante, ese proyecto es muy ambicioso, y es innovador y es futurista, y al cual tenemos que insertarnos. Doctor, sería sensacional que usted estuviera junto a nosotros, porque para nosotros ese día va a ser muy importante que nos acompañe en figura como la talla de usted, como la talla del doctor Fogg, y como la talla de tantos más que están junto a nosotros, y que nos han dado la fuerza y las ganas de vivir en este país, al cual amamos profundamente como si fuera el nuestro. O sea que ya nuestros hijos ya son argentinos, nuestros nietos son argentinos. Eso significa para nosotros que tenemos dos países. Yo cuando hablo digo, ¡ay, tenemos dos presidentes! Porque, por ejemplo, en mi caso civilmente yo cumplo con mis obligaciones. Acá es lo que queremos, a través del Centro de Residentes Uruguayos, y a través de Patria Grande, queremos que se inserten cívicamente, porque todos ya tenemos nuestro corazón ya dentro de lo que hace a la política de la Argentina. Doctor. Muchas gracias. No, yo le aclaro que Argentina y Uruguay son dos países como polita. O sea, ¿por qué? Porque la mayoría somos inmigrantes.